Algunos en tres números públicos presentes esta noche tal vez se dieron cuenta de mis colegas de Olímpica si yo llegamos en bicicleta y para polvo en bicicletas urbánicas hechas de bajos. Normalmente no solemos circular en bicicleta en esta capital con 5 millones de vehículos pero cuando estamos en Copenhague estos polvo, el cinque o ozo los podemos hacer incluso los más enganchados durante todo el invierno. En estos días es posible ser aleado por algunas zonas de la ciudad de México gracias a la inflatación de ciclonías y al sistema de covices sobre todo los domingos se re-reforma libre de bolsas. Pero quisiera señalar que hay pocos países en el mundo industrializado donde la gente se cierra el mando de la bicicleta como modo de transporte cotidianos como en los países comunes. Esto es posible porque tenemos una infraestructura adecuada a un sentido cívico bien asimilado entre los movilistas y cristianos de criaturas y tenemos una sensibilización medioambiental bien establecida. Contra la legislación existen pero por medio de leyes incentivos y educación de información se ha logrado crear actitudes conformes con la idea de reservar nuestro restorno material. los países domingos son Dinamarca Finlandia Noruega Suecia e Irlandia es último no participar en el Festival Servantino por no tener presencia diplomática en México ya cuando los indianenses los indianenses tienen que quedar en casa para controlar las erupciones de sus múltiples volcanes. Nuestros cinco países juntos tienen una población igual a la área metropolitana de la Ciudad de México casi 25 millones de personas. Tenemos historia milenaria y para decirlo de una forma diplomática no siempre han sido mi amigo hoy lo somos. Lo que nos une es muchísimo más importante que lo que nos separa y por eso queda bastante natural para los organizadores del Festival Servantino pediéndonos como grupo que los invitados sean hombres. Muchos les invitamos y otros los extranjeros que sean a los países nobles con los vijingos generarios navegantes que cruzaban los mares hasta llegar incluso a las costas americanas. Eran piratas pero también comerciantes y argentinos. Los vijingos forman parte de nuestro marco histórico de diferencia pero hoy en día nuestra ambición es ser conocidos también por otros lobos. Siempre hemos tenido que luchar contra las inferencias del clima lo que nos ha formado en la Argentina una buena capacidad de organización. Hoy en día son cinco países modernos y desarrollados con una ambición de seguir mejorando nuestro modelo de sociedad pero también conforme con nuestra vocación internacional intentar hacer los útiles en países que necesitan un brazo amigo para progresar. yo creo que el festival internacional que mantiene la institución número 39 busca aportar algo a esta esperanza y a esta raza. Con su lema y su tema del mundo los dones de la tierra y con este extraordinario limitado de nosotros Dinamarca, Dinantia, Noruega, Suecia y el Estado alemano Nayarit tierra por ciento de consuelos laitas gran propósito de este festival. Sin duda alguna consuelos tendrán otro hogar, Guanajuato, su casa para los ciudadanos y Nayarit que vestirá también las calles, los callejones, los parques de Guanajuato capital. Y toda la fuerza, todo el sitio de la comunidad de la bandina está ahí con 1.805 artistas, 691 de ellos de Guanajuato, 403 de Nayarit, que estarán presentes en 347 comisiones, 70 actividades académicas recordando que debemos salvar, que debemos preservar la naturaleza. A fin de cuentas, el ángel también se vincula a la naturaleza, el hombre a la tierra y hoy el hijos de la ecología. Hoy, en la histórica ciudad de Guanajuato, dimos a conocer la programación de la edición 39 del Festival Internacional Cerro Andino que ustedes conocerán en unos instantes. Una programación que está a la altura del nombre de Linaje 20 es uno de los cinco mejores festivales internacionales del oro. Un programa que honra su tradición y que hace sus propias aportaciones. Más allá de la numeralia, el programa es un proyecto cultural integrado y propositivo que muestra el talento de los cuatro países y del Estado invitado, que alienta nuevas figuras nacionales, reconoce a los consagrados y honra a las lejeras. El festival internacional se ha cambiado en Cinececo el gran estrenco de la creación artística internacional siempre indispensable la transforma de producción artística de nuestro país. El signo de destacar que este año se incorpora en uno de los temas más importantes para el siglo XXI, la cultura de la ecología, los hombres de la naturaleza. Cerro Andino que un festival dedicado al espíritu incorpora a su agenda la cultura verde. Cerro Andino el avance tecnológico que el festival ha tenido desde la llegada de Lidia Camacho a su dirección. El canal se mantiene de televisión, la transición por internet, la incorporación de las redes sociales, permite que los públicos de otras actitudes lo puedan disfrutar en directo o bajo de manos. Celebre y continuo aparezca de manera estelar en esta cartera. Es el gran montaje de una novela que tiene como protagonista a un extraordinario jovena de nuestro idioma, Pablo Neruda. Premio ahora, y por cierto, aquí está el embajador de los países que ocorre a ese premio. Y él también, y postino, una empresa política de extraordinaria calidad, realizada por un mexicano de taladro universal y legalidad musical sin fronteras. Daniel Cacán. Para que entretene ese recinto de los escenarios de sus obras, y un enorme abrazo a María de Perú. Esta edición es una edición dedicada a los zonas de la naturaleza. Parece natural que cuantos países que han hecho de la ecología una forma de vida sean los invitados de otros. Bienvenidos, Dinamarca, el país de San Cristiano Alcácer, cuyos cuantos nos acompañaron en la infancia. Considerado, por cierto, el país más feliz del mundo. Bienvenidos, Noruega, el país se acuerda a él, la obra de San Mún y su sujante grito. Bienvenidos Suecia, su literatura, su grabatrucia, su cinematografía, su música. El país tremendo, de Mangel, de este brazo. Mi palabra que tenía en la infancia a todos las palabras del coordinado escritor, Mika Batalla, de su novela Mika Elka Batalla. Nací, y me crié, en una lejana región a la que los jóvenes nos llaman sin nadie. Hermoso de apartado país, desconocido para la mayoría de los que se consideran jurídicos de Dinamarca, Noruega, Suecia, en la ley, son nuestros invitados del mundo. Esta región geográfica nos muestra la grandeza cultural de sus pueblos y se sumará a nuestro él temático, los jóvenes de la naturaleza, con el que el pérdico internacional del marino abordará desde el punto de vista de las concepciones artísticas, temas de gran relevancia relativos a la biodiversidad y a la sustentabilidad de los recursos naturales del planeta. Quisiera destacar el importante papel que en este año, tanto en lo artístico como en lo académico, tendrán las actividades relacionadas con el proyecto temático. Aproximadamente 50 grupos se presentan algunos trabajos relativos a la naturaleza, lo que constituye el 24% del programa general. La programación se ha elaborado cuidando detalles de su excelencia para ofrecer una granja atractiva y de calidad que se presentará en los magníficos escenarios de Guanajuato y en otras ciudades del estado del país. Durante el mes de octubre, tendremos la oportunidad de escuchar extraordinarios conciertos ofrecidos por algunos de las mejores solistas como la Soprano, Sumilio, de Torea, y Virginia, de Argentina, los pianistas Oles Meisler, de Austria, Francesco Liderza, de Italia, y el connotado Leslie Howard, de Australia. Nos deleitarán destacados ensambles de cámaras como la orquesta primera carril de Austria, la orquesta de Cámara Avanti de Finlandia, la fiesta de Quebec, el trío banderero de Francia, y el cramónico arte de Lima. Es muy importante para nosotros en esta ocasión la presencia de una de las grandes orquesta sinfónicas del Lima, la orquesta sinfónica de San Petersburgo de Luz. Tendremos además una estrella muestra de adecuaciones internacionales que nos ofrecerán conciertos de modos antiguos magistralmente ejecutados. Tal es el caso del Rodo Agalante y la Reverbí de Italia, la Real Cámara y la Danza de España, de King Singer, del Reino Unido, y el Reino Unido, de Estados Unidos. Especial Internacional de Cervantino que ha visto siempre interesado con la música contemporánea universal. Es por ello que año con año presenta su ciclo de música contemporánea con el apoyo de la Universidad de Guanajuato a la institución a la que agradezco su destacada participación. El salón del Consejo Universitario y el auditorio de Minas serán los distintos donde podremos escuchar, entre otros destacados participantes de este ciclo, al alumno de Sintonieta del Reino Unido, al cuarteto del Cabo de Noruega y el noviejo vocal sofista de Alemania. El jazz contará con grandes exponentes de género quienes nos mostraran la riqueza de sus muy diversos estilos. La música del mundo estará excelentemente representada con consagrados artistas como Diego El Ligiano de España, El Ginter de Argentina, Los Afrofugano de Estad de Cuba, Romila Tato de Umbria, Los Caigas de Chile, Playa de Arraní de La Ligia, Armando Manzanero y la Ircán de México. El concierto de censura correrá a cargo del músico español 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 del músico español